Y yo he visto un Horus Que se sube hoy en día, el 1 o el 3 Me siguiendo me viene cuando quede 20 picks pocho Para decir hasta aquí la serie, hombre, por supuesto Está claro, ¿no? Bueno, es verdad Con el 1 no me puedo curar si le doy a él Pero sigue haciendo daño A través de esa pared, ¿no? Pero el 1 El 1 de azul le hace daño a los Estos ¡Diablo! ¡Vaya hostias, mete eso, ¿no? Ah, pues me subo el 1 ¿Pasaba ahí? Ah, sí ¡Dios! ¡Se ha roto! ¿Qué? ¿Qué cojones es esta mierda? ¿La última la subo? ¿Qué me daba esto? MP5, ¿no? Y esas mierdas Bueno, venga Hay protección en mágica Y power ¿Ah? 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 Curioso Solo una vez Vale, vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero este tío Es demente, ¿eh? Esos 20 de protección me van a salvar ¿Qué es la próxima en ponerle lo de la mitad de buffo de la ulti En la instancia contraria? Puede ser, porque ayer el sap la jugó en scripts Antes de ayer, perdón Ups Pensaba que estaba en otra instancia Y dijo que era una mierda ¿Cómo quito los anuncios? Te suscribes, loco Te suscribes ¿Qué es lo que hay, tío? Me hecha la culpa a Twitch Y hasta que no me den 400 millones los de kick No me voy Me da mucho palo, tío Pero tiene que comer Bueno, es que Tampoco es mi culpa, ¿sabes? Vamos ir para la Gracias, Ricardo He hecho que warra Y me stain Te parece Adiós Noces El 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 Dios, casi me muero cabrón Oh, if only it was fluffier I will protect you Now you will know pain I will protect you Now you will know pain I will protect you It's a good luck, cabrón I will protect you Now I will protect you Now you will protect me Now you will know pain I will protect you Nooo Now you will know pain I will protect you Now you will know pain I will protect you Now you will know pain Now you will know pain Now you will know pain I will protect you 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 Are you kidding me? Don't you think for a second I will protect you I will protect you Eh... No se hicerme las bs La verdad que esta un poco close esa ¿Ambos unos saldrán a la pared? Creo que si Si... Por la cara, ¿eh? Vamos a mal, pero por la cara Me robó el blue ya ¿El 1? ¿Alguien sabe por qué coño Pega en área? En vez de como el otro O sea, está rotísimo esa mierda, cabrón De la cara, cabrón Ya no se muestra En la cara, cabrón ¡No te muestra! ¡Alguien sabe por qué! ¡Ahora puedes pegar en áreas y chode con alguien! ¡Un Ankh se ha pillado! ¿Qué me hago ahora, señores? ¿Ven? ¿Qué me hago ahora, señores? ¿A un pez, tío, o qué? ¿Qué me hago ahora, señores? 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 ¿Eso funciona con Hell? ¿Qué me hago ahora, señores? 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 Oh, 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 oh. ¡Toma la forma que me llega hasta la base, teatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pinchar? No es Buen gameplay con Hell Está un poco más callado porque Creo que podría perder Este matchup es 50-50 Igual Hell tiene un poquillo más de 60-40 Pero bueno, como no he No sé, tío, como no he jugado esta mierda nunca Bueno